Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Estambul Park. Bueno, como ustedes saben, Estambul Park, el gran premio, el circuito donde se disputaba el Gran Premio de Turquía antes de Fórmula 1, dice que no descarta su regreso a la máxima categoría en algún futuro. De hecho, querían convertir el circuito en un concesionario, pero dicen que no solamente podría ser un concesionario, también podría ser el mismo circuito y no descartan por eso la vuelta a la Fórmula 1 a Turquía. Recordemos que la empresa Intercity había adquirido el circuito y pensaba convertirlo en un concesionario de autos usados y de arriendo, es decir, de alquiler. Dicen que podría volver algún día la Fórmula 1 a este gran premio, a este circuito. Recordemos además que la última vez que se disputó un gran premio en el circuito de Turquía en la Fórmula 1 fue en el año 2011. El 2011 fue el último Gran Premio Turquía en la Fórmula 1, así que espero que quizás para algún año más este Gran Premio vuelva. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, que me fuera. Chao.